Buenos días. ¿Qué tal, Joana Carlos? Buenos días, buenos días a todo el país. Así es, las lluvias que han caído en la región piura desde el lunes 19 de febrero han ocasionado el incremento del caudal, ya sea de ríos y quebradas. Tal es el caso, por ejemplo, de la quebrada San Francisco, que ante el aumento de sus aguas, más de 15 mil pobladores del centro poblado de Malingas y caceríos en el distrito de Tambo Grande se encuentran actualmente aislados. Aquí la población, por ejemplo, no puede salir a la ciudad para comprar medicamentos, para comprar algunos víveres de primera necesidad o acudir a sus centros de labores. De continuar, compañeros, este aislamiento tampoco podrán trasladar sus productos cosechados para ofrecerlos en los mercados de piura. En la provincia de Morropón ocurre una situación similar. ¿Por qué? Porque la población de los caceríos Batanes, Pueblo Nuevo de Campanas, Cruz de Campanas y otros sectores se encuentran aislados tras la activación de los ríos Chiquito y Charanal. Durante la mañana y tarde de ayer, algunos transportistas intentaron cruzar las aguas de estos ríos, pero fueron arrastrados por el caudal. Esta situación, además, se ha registrado también, por ejemplo, con el río Serrán, que conecta a la ciudad de Piura con el distrito de Canchaque, en la provincia de Huancabamba. Incluso, durante horas de la noche del día de ayer, se reportó que una camioneta fue arrastrada por las aguas. Afortunadamente, los pasajeros que se trasladaban en este vehículo fueron rescatados a tiempo por los pobladores que se encontraban muy cerca. Pero no solo se trata de activación y quebrada, sino también de deslizamientos de cerros a propósito de estas lluvias que han ocasionado el bloqueo de algunas vías. Esto sucede, por ejemplo, en la provincia de Ayabaca, donde, según el alcalde, el señor Darwin Kindes, son más de 15 mil familias las afectadas. Esto es parte del panorama que te puedo compartir, Joana. Andrés, lo que me llama particularmente la atención, y aquí, por favor, resuélvenos esa duda, a inicios de este 2024 se había informado que Piura, en general, ya contaba con maquinaria pesada para, por ejemplo, ante este tipo de situaciones, deslizamiento de rocas, de piedras, ya tenían el equipo de carga pesada para poder despejar las vías rápidamente. ¿Es efectivamente así? ¿La maquinaria está operativa? ¿Hay personal? Te comento, Joana, hemos conversado con el alcalde de Ayabaca, el señor Darwin Kindes, y él ha indicado que actualmente el Ministerio de Vivienda no tiene maquinaria en su provincia. ¿Qué pasó? Según lo que ha dicho el alcalde, hasta diciembre del año 2023, el Ministerio de Vivienda sí envió maquinaria, pero posteriormente la retiraron. Antes de concluir el año 2023, la retiraron. ¿Cuál fue la justificación del Ministerio de Vivienda? Al indicarles que estaban retirando esta maquinaria porque tenían que realizar algunos trabajos en la costa de Piura. Sin embargo, hay que indicarle también al Ejecutivo que Ayabaca es parte de Piura, parte también del país y por lo tanto necesita atención urgente. Además, teniendo en cuenta que cada vez que llueve en Ayabaca y en Huancabamba, que son provincias de la Sierra de Piura, se registran estos tipos de deslizamientos. Y lo que las autoridades y sobre todo la población piden es que se tenga la maquinaria necesaria en el lugar para inmediatamente, en caso de ocurrir este tipo de situaciones, responder a esta emergencia y evitar en todo caso que la población quede aislada por varios días. Similar situación se vive, por ejemplo, en aquellos distritos de Huancabamba, como lo comentan. Según lo que ha dicho el alcalde de Ayabaca, esta maquinaria estaría aquí en la ciudad de Piura. En todo caso, esperemos que haya una pronta respuesta por parte del Ejecutivo. A otro punto y no ha retornado ahora a Ayabaca, ¿dónde se requiere? Sí, exactamente, Johanna. Evidentemente, esta situación ha generado malestar en los propios alcaldes, sobre todo en la provincia de Ayabaca. ¿Cuál es el esfuerzo que está desplegando el gobierno regional de Piura frente a esta situación para terminar con este aislamiento de las poblaciones que nos mencionabas, Andrés? Bueno, hasta el momento se sabe que el gobierno regional también carece de maquinaria pesada, o en todo caso no tiene la cantidad de maquinaria pesada como para poder atender las emergencias que se puedan registrar. Lo que ha dicho el gobernador regional, Luis Neira, es que cuentan con un equipo y además con petróleo para atender la emergencia que se pueda registrar lo más cerca a la ciudad de Piura. Pero, por ejemplo, en zonas alejadas es aquí donde se le hace esperar mucho a la población para poder habilitar sus caminos, para poder habilitar sus vías y evitar que queden aisladas. Lamentablemente, compañeros, hay que indicarlo así, aquí en Piura no hay una respuesta inmediata cada vez que ocurren este tipo de situaciones y siempre la ayuda llega después de varios días y es la propia población incluso quien tiene que organizarse para liberar estos caminos para y así retornar la transitabilidad en sus sectores. En lluvias anteriores, Andrés, ¿siempre ocurren inundaciones en estas mismas zonas? Lo más, digamos, indignante de todo esto es que, sí, sucede siempre, sucede que en Ayabaca siempre se aíslan porque hay deslizamientos, sucede que en Huancabamba también se aíslan porque se incrementan los caudales de los ríos y las quebradas, sucede que en Tambogrande, en este sector del centro poblado de Malingas, siempre se aíslan porque se incrementa el caudal de la quebrada San Francisco. Y la pregunta que se hace a esta población es, ¿cuándo les van a instalar al menos estos puentes que el Ministerio de Transportes les ha prometido? Por ejemplo, en el caso de Tambogrande y Chulucanas, que son dos de los sectores afectados, cada vez que llueve se prometió que se iban a instalar 11 puentes. Bueno, hasta el momento no hay ninguno. Imaginen, se ha pasado ya varios años y no hay una atención oportuna por parte de las autoridades. Así es. Muchas gracias, Andrés Gargopoma, nuestro compañero periodista RPP en Piura. A los oyentes y televidentes de Piura, atentos porque tan solo cuestión de minutos para que iniciemos un diálogo con la ministra, justamente Jania Pérez de Cuellar, titular de Vivienda, está pendiente esta información. ¿Se envió maquinaria? Sí, se trasladó a otro punto, efectivamente, pero no se ha retornado a la zona donde generalmente hay problemas. Y esto además fue anunciado, lo dijo el director ejecutivo del programa Nuestras Ciudades, el señor José Panta Alma. Hay fotografías además, se detalló que iban a ser cuatro cargadores frontales, dos excavadoras, dos retroexcavadoras, tres bolquetes para apoyar en tareas de limpieza y desbloqueo de vías en caso, en caso se den justamente derrumbes y deslizamientos de tierras como consecuencia de lluvias intensas y fenómeno El Niño. Así que lo vamos a conversar más adelante con la titular de este sector.